...que sea necesario para decir, bueno, ahora tenemos que abocarnos a esto, falta esto. Pero bueno, es como vos decís, ¿no? Me parece que uno va a estar aprendiendo a medida... Lamentablemente uno tiene que aprender de la experiencia, ¿no? De las cosas malas. Y bueno, esto tal vez sirva para poder organizarlo mejor ante cualquier eventualidad, ante cualquier caso de crisis, ¿no? Es así, Sergio. Bueno, lo mejor para esta noche. Gracias, Darío. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está Darío Loprete trabajando ahí en ese lugar que ha elegido la Cruz Roja, en la zona de La Plata, en 7 y 123. Vamos a otro lugar, que también está juntando y donde las manos no paran nunca, donde están los scouts. Y ahí está trabajando Ignacio González Prieto en la Catedral Metropolitana. Hola, Nacho. Hola, Sergio. Buenas noches. Y la mejor noticia que te puedo dar, y esto gracias a Dios, es que se ha duplicado la ayuda en el día de hoy, para que vos tengas una referencia. Ya se fueron 18 camiones, más de 500 toneladas de mercadería, entre medicamentos, ropas, elementos de limpieza, otras donaciones, como por ejemplo, han donado hasta sillas de ruedas. Es realmente increíble la cantidad de gente que durante todo el día ha pasado por este lugar. Algunos vinieron caminando, otros en moto, otros vienen en auto. Para que tengas una referencia, a las 8 de la noche los scouts formalmente terminaban su trabajo aquí. Bueno, pidieron por favor que no venga nadie. Y en este momento hay una fila de autos que empieza aquí en la puerta de la Catedral y sigue hasta la avenida Corrientes, por la calle Reconquista. Realmente increíble. ¿Y hasta qué hora es eso? Porque ayer habían cerrado un poco antes para descansar y demás, ¿no? Antes de la medianoche. ¿Hasta qué hora van a estar hoy? Bueno, tenían que terminar ahora a las 8 de la noche. Oye, ahora están terminando de acomodar la mercadería y lo ideal para ellos, para Caritas, para la Red Solidaria, para todos los que han trabajado aquí, es que la gente guarde las donaciones y vuelvan mañana entre las 8 de la mañana y las 20 horas. Eso sería lo ideal. Vamos a ir caminando mientras tanto y te voy comentando que, por ejemplo, me contaban hoy que hay, por ejemplo, tanta comida acumulada que se podría alimentar a 45 comedores comunitarios durante un año. Esto es increíble. Realmente increíble. Bueno, esperemos que lo puedan distribuir, ¿no? Si pueden distribuirlo bien, ¿no? Aquellas personas que han sufrido las consecuencias y cuando estas personas, digamos, ese sufrimiento esté paliado y sobre, se lo puedan distribuir al resto de los comedores que lo necesitan todos los días, ¿no? Bueno, ahí está el tema central. Yo lo que estoy observando en estos días de cobertura, tanto en la Ciudad de La Plata y los alrededores, como aquí en Buenos Aires, es que hay muchísima mercadería, hay muchísimas donaciones, cada vez se va agrandando más la cantidad, pero lo que no veo realmente es un dispositivo de distribución y un referente, una cabeza, como planteaban recién con Darío, que lleve todas las mercaderías que van de los distintos lugares de donación hacia la Ciudad de La Plata y que se distribuya en cada uno de los barrios en forma organizada. Ese me parece que es la gran cuenta pendiente porque nos comentaban los voluntarios y lo comentan también los vecinos de las zonas afectadas, que todas estas donaciones que nosotros estamos viendo aquí, a muchos de ellos no les llegan. Claro. Ese es un tema... La organización, fundamentalmente, ¿no? Para tener en cuenta. Y eso que hemos vivido en distintos momentos de crisis, con el tema de la naturaleza, con momentos trágicos que ha habido en la Argentina, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires también, es decir, alguna experiencia deberíamos tener en todo esto, pero es como que o nos olvidamos o perdemos los papeles o después no sabemos cómo reorganizar toda esa ayuda solidaria. Porque la ayuda, como decía Darío, es un 10, ¿no? La ayuda de la gente es un 10. El resto tiene que ver con la organización, ¿no? La organización es fundamental. Mirá, ahora vamos a compartir algo insólito, que, te soy sincero, me sorprendió y fuimos a descubrirlo hoy a la City Portenia. Muchos dirán, en la City Portenia está la bolsa de comercio, las casas de cambio, los bancos, las grandes empresas, los grandes estudios contables o de abogados. Muchos piensan en la frialdad de los números. Pero hoy sucedió algo insólito. Los empleados de esos lugares decidieron, en forma voluntaria, empezar a juntar dinero y vaciaron las góndolas de los supermercados, las almacenes, los kioscos y las farmacias que están aquí, en la zona céntrica, para traer donaciones para los inundados. Y en otros casos, se empezaron a juntar dinero, a hacer la famosa vaquita, para venir a donar mañana aquí a la Catedral. Mirá la recorrida que hicimos en Buenos Aires. Qué barro. Una experiencia increíble. Qué lindo, lo vemos. Y después hay que guardar todo esto en las bolsas. En el estudio hicimos una colecta para ayudar, como estamos haciendo todos los que podemos, a la gente que sufrió las inundaciones. En la oficina decidimos poner plata a cada uno, y bueno, venimos a comprar. Es la solidaridad que nos mueve. Está totalmente cargada de mercadería. Sí, bastante, pero bueno, después voy a volver, porque ellos lo necesitan y hay que estar. En la City Porteña, hoy fue un día totalmente distinto. En las empresas, en los bancos, en las casas de cambio y hasta en las oficinas, los empleados hicieron la clásica vaquita. Pero no fue ni para una fiesta, ni para un cumpleaños. Fue para los inundados. Algunos compraron alimentos y otros directamente juntaron dinero. Y bueno, en mi horario este de salida para comer, aproveché. Por lo que estoy viendo, se está agotando todo. Sí, sí, se está vaciando. Me parece que está bueno, y que no nos olvidemos que esto recién empieza. Bueno, empezamos a ver las góndolas vacías. No hay nada, ya no queda nada, gracias a Dios. Los supermercados, los kioscos y hasta las farmacias del microcentro se quedaron sin los productos básicos que necesitan en este momento los inundados. La verdad, sí, ya no hay agua, hay un montón de cosas que no hay. ¿Qué es lo que más viste que se llevaran? No, y ahora lo que están necesitando es artículos de limpieza, artículos personales, para aseo personal, agua ya no hay, y sí, ya casi no queda nada. Shampoo no hay, la gente, hay mucha gente, mucha gente de las oficinas que hizo colectas. La verdad, estamos todos en la misma. Como habrán visto muchos, chango lleno. Qué gran nota lograste, Nacho. La verdad, felicitaciones. Y emociona, ¿no? Emociona, porque dejaron lo que estaban haciendo. O sea, ves y decís, yo tengo que participar. Yo no me tengo que quedar afuera. Y no necesito tener para dar. Simplemente hay que dar y punto. Sí, además hay algo insólito, ¿no? Nosotros empezamos a observar movimientos al mediodía. Algunos porque terminaban de trabajar y otros porque salían en el horario de almuerzo. Y en realidad todos iban hacia el mismo lugar, que era comprar las donaciones para traerlas aquí a la Catedral de Buenos Aires. Bueno, están aplaudiendo porque están... Están llenando otro camión, te soy sincero. Mirá, recién conversábamos con los compañeros del móvil y con la cantidad de mercadería que está acumulada. Qué bárbaro. No sé cuántos camiones van a tener que venir para acá. Qué bárbaro. La verdad no sé. Es insólita. Mirá que las puertas de la Catedral, y vos las conocés muy bien. Sí, sí, sí. Son altísimas. Mirá la altura de la puerta de la Catedral, la cantidad de cajas, de colchones... Y la montaña que hay de bolsas a la altura del escudo vaticano, es increíble. Realmente es increíble. Esto tiene que ser la tapa de los diarios, por una buena cantidad de días. Digo, la foto es la historia, es lo que pasa, es la vida. Esta es la mano que ayuda, esta es la solidaridad. Ah, nosotros vamos a mandar un camión, hoy le decía Darío también, ya mandamos uno a la zona de Pacheco con cosas, y después vamos a mandar un camión vacío para llenarlo y para poder llevarlo también a la zona de La Plata. Así que ahí vamos a sumar también nuestro granito de arena con el Prende. Bueno, y acá lo saben, ¿eh? Acá lo saben porque muchos nos hicieron referencia a que estaban esperando el Prende y Apaga de esta noche. Varios vinieron a decirlo, los Boy Scouts, la gente de Caritas, la gente que pasaba por aquí y bajaba de los autos, estaban esperando la sorpresa y la vuelta de esta noche. Bueno, le vamos a poner una frutilla a esta torta. A ver. Una gran sorpresa, ¿eh? Vamos a escucharlo a Juan Cuar, al titular de la Red Solidaria, porque han logrado algo increíble. Increíble. El domingo, a las 12 del mediodía, están todos convocados los que viven en Capital Federal, los que viven en el Gran Buenos Aires y los que nos están mirando en este momento en el interior del país, pueden pegarse una vueltita, venir al planetario de la ciudad de Buenos Aires. Hay un súper recital donde, por ejemplo, para arrancar está confirmado Fito Paez y Tambiónica. O sea, ese recital tiene como objetivo recaudar todo lo que sea posible para los inundados de la Plata, de los alrededores y también para aquellos que han sufrido la inundación aquí en los barrios de la Capital Federal. Así que están todos invitados para las 12 del mediodía del domingo en algo que se logró en una reunión esta tarde aquí, en el lugar donde estamos trabajando nosotros. Qué bueno. Vamos a compartir lo que decía Juan Carlos, que estaba, bueno, por demás emocionado, ¿no?, al enterarse de que se habían juntado todas las manos para que esto se pudiera dar. A ver. Hasta el momento se llenaron 15 camiones, la mitad de cada camión es comida, la otra mitad es abrigo, trazadas, colchones. 15 camiones que salen solo de aquí porque todo el país está haciendo este abrazo sentido, significan, para que tengan una idea, 45 comedores comunitarios tienen comida por un año y van un día y medio de campaña. Este es nuestro pueblo, esta generosidad, me hago el serio porque soy un tipo serio, pero estoy fascinado. ¿Cómo es eso que vamos a suspender las donaciones el sábado acá en la Catedral, para ser genérico? Sí, estrictamente le proponemos primero algunas cosas. Gracias, en este momento que nosotros sepamos, hay 49 lugares recibiendo en todo el país y nosotros les proponemos a la gente que no solo venga acá, sino que busque estos lugares. La mayoría de Cáritas, de la Fundación Judía, se da acá, un techo. Y nosotros el sábado, aquí vamos a seguir, mañana de 8 a 20, vamos a estar acá, pero el que quiere ya empieza a buscar otros lugares. Y el domingo, el próximo domingo, en el Planetario, por lo menos tres artistas ya nos confirmaron y agradecemos, le pusimos un nombre a un show que empezará a las 12 del mediodía y terminará al atardecer, con un significado, ¿no? El show es, no están solos, y van a estar hasta ahora, tan biónica, Iliaculiaqui y Fito, Fito Pai.